Bueno, hoy día estamos desplegados, vamos a estar desplegados en distintas estaciones de metro, también apoyando a la sociedad civil, estamos también los que somos de la metropolitana en nuestro distrito, en mi caso en el distrito 12, el cual claramente está mostrando la desesperación del gobierno que llegó ayer a Puente Alto sin avisarle al alcalde Codina porque esta es la constitución de Boric, esta es la constitución del gobierno el cual lamentablemente ha dejado de lado su cargo de jefe de estado, ha dejado de lado el combate de la delincuencia y vemos acá muy cerca donde han sido apuñaladas distintas personas y parece que la preocupación del gobierno primero es aprobar el proyecto de la convención porque es un proyecto que les va a dar un poder desmedido y es un proyecto que tiene un claro tinte político porque fue redactada por el Partido Comunista y sus amigos.